Oye, Carlita, ya que estamos aquí en el pasillo cultural y artesanal en la villa, tengo antojo como de unos dulcecitos artesanales. Ay, sí, vamos a Zipatli, está por aquí cerca, ¿qué te parece? Vamos, vamos a probarlos. Buenas tardes. Buenas tardes, chicas, ¿estás órdenes? Tenemos antojo, Carla y yo, como de unos dulcecitos que nos pueden recomendar, lo más rico. Ok, así en Zipatli, dulces artesanales gourmet, tenemos 26 sabores de mazapanes artesanales, tenemos nueces exóticas, tenemos semillas y los combinados con cacahuate, y 18 dulces artesanales, muy ricos, todos son naturales, sin conservador. Tenemos también tacitas artesanales hechas por los alfareros de aquí de Colima. Disculpe, veo que tiene dos variedades de precio en mazapanes, ¿me podría explicar más o menos? Claro que sí, tenemos desde 10 pesos las semillas, que son los sencillos, 12 pesos los combinados con cacahuate, y tenemos las semillas exóticas, que es la nuez de macadamia, nuez de Brasil, nuez de la India y Avellana, de 22 pesos. Tenemos también los sabores de pistache, nuez de castilla, de almendra, y tenemos unos muy sabrosos que son de leche con nuez y leche con almendra. Ay, qué rico, estos no se suelen ver en ningún lado. Son originales de aquí de Zipacli dulces, nosotros innovamos con el mazapán, entonces por eso tenemos tantos sabores, en ningún lugar van a encontrar tantos sabores de mazapanes como aquí con nosotros en Zipacli dulces. Sí, veo que tiene una gran variedad de sabores. ¿Gustan proveerlos, chicas? Están muy deliciosos, tenemos de coco y de nuez de macadamia. Mmm, está deliciosa. Muy rico. Esta palanqueta es muy rica, es típola de Ciudad Guzmán, la hacemos nosotros, la fabricamos aquí también en crema, es muy rica, y se lleva leche, está deliciosa. Dentro de los 18 dulces artesanales que tenemos son las palanquetas, esta también es de Zipacli dulces, es una palanqueta de frutos secos, tenemos el borrachito, el dulce de leche, las glorias, el pinole típico de aquí de Colima que es de maíz, tenemos las cocadas originales de Zipacli, que es cocada con elote y cocada de leche, son diferentes a las que encuentran ustedes en las pulserías, el pisco de tamarindo, el dulce de camote con piña es delicioso, normalmente nada más que nosotros lo encuentran. Veo que también tiene paletas, ¿qué son esas paletas? Disculpen. Es dulce de coco con leche por dentro, están cubiertas de chocolate y el decoración de aquí de Zipacli. Si quisieran algún evento, ¿ustedes también pueden decorar mesas de dulces? Claro que sí, tenemos la opción de arreglarte tu mesa de dulces para primeras comuniones, bodas, cualquier evento. Cualquier tipo de evento. Que tengan, les podemos decorar tu mesa de dulces. ¿Y a qué hora se encuentran aquí? Disculpen. Aquí estamos de cinco y media de la tarde a diez y media de la noche, todos los fines de semana, de viernes a domingo. También de aquel lado tenemos arreglos para ocasiones especiales, son artesanías de barro para el día de la madre, el matrimonio de febrero. ¿Manejan trabajos personalizados? Sí, claro, sí tenemos trabajos personalizados, esta tapita nos la encargaron. Ay, qué bonita. Dice con el nombre de la novia, nos la pidieron, sí, y es muy bonita, claro que sí, que podemos personalizar cualquier tipo de artesanía que tenemos. Disculpen, ¿y tienen alguna red social o un número de teléfono para poder comunicarnos con ustedes? Sí, claro que sí, nos pueden hacer pedidos al 312-167-4839. Y tenemos servicio a domicilio en toda la zona urbana de Polima y Villa de Álvarez, o envíos por paquetería de toda la república. Estamos en Facebook, tenemos Instagram también, y... A Estados Unidos también hacemos envíos. Envíos nacionales e internacionales. Claro que sí. Y recuerden que nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook e Instagram como Zipatli Dulces Artesanales. No olviden que se encuentran aquí de 5 y media de la tarde a 10 y media de la noche. Y por supuesto, para mayor información o pedidos, no olvides enmarcar al 312-167-4839. Estamos aquí de viernes a domingo. Ah, mira, para el Día del Padre. ¿Me podría dar ese arreglo? Por favor. Gracias. Gracias. la gente como es, lo voy a poner. Y esta que yo me mando a Samira, está bien bonita. Aquí tienen chicas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, vuelvan pronto. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.